Ella te informa, Diana Vázquez se ha trasladado hasta el Agustino, donde un sujeto acuchilló un sereno. ¿Por qué? Porque le pidió, por favor, no beba licor en la vía pública. Y así respondió, mire usted, todo quedó registrado, apuñalándolo a este trabajador municipal. Lo vio en la calle, le dijo al vecino del Agustino, señor, por favor, en la vía pública no se pueden ingerir bebidas alcohólicas. Y de qué manera responde este iracundo sujeto, violentando al sereno del Agustino, que actualmente se encuentra muy delicado de salud, se ve como corre para agredirlo. Totalmente fuera de sí, iracundo, queremos conocer más de este caso. Y Diana Vázquez está con el representante de la municipalidad del Agustino. Diana, cuéntanos, buenas tardes. Así es, Eli, Mediodía te informa, ha llegado hasta el Agustino para poder conocer más de cerca este lamentable hecho que tú ya brindaste los detalles, la introducción. Cuatro sujetos en estado de ebriedad agreden a un sereno. Cuando este se acerca a pedirles que, por favor, guarden mesura y dejen el Parque San Martín. Sin embargo, ellos actúan, especialmente uno de ellos, acuchilla el sereno y lo ataca a piedrazos. Vamos a conocer más detalles porque nos encontramos con el gerente de seguridad ciudadana. ¿Cómo está? Bienvenido a 24 horas mediodía. ¿Qué es lo que ha pasado? Un lamentable hecho, la actitud de estos sujetos. Efectivamente es lamentable lo que sucedió el día de ayer. El sereno es movilizado hacia una zona donde los vecinos piden que se dé tranquilidad en esa zona, pero sin embargo, como respuesta, cuatro individuos, uno de ellos entra a una vivienda, saca un arma, un punzo cortante, le hinca al sereno y no solamente con ellos, sino con una piedra le rompe la cabeza. Eli, tenemos ahí en imágenes cómo sucedieron los hechos y cómo terminó este sereno tras acudir al llamado de estos vecinos. Lo más indignante es lo siguiente, los vecinos llaman molestos porque les incomodaba la actitud de estos sujetos que estaban bebiendo alcohol en plena vía pública. Sin embargo, Eli, son estos mismos vecinos quienes atacaron a los serenos cuando intentaban detener a sus agresores. Efectivamente, y para lo particular de esto, que no es la primera vez, hace un mes un hecho similar, con las mismas personas agredieron igual al sereno. Pero en esa oportunidad, la policía no pudo capturarlo porque se metió a la casa y cerró la casa. Ahora creo que con mayor firmeza ha venido la Policía Nacional, ha apoyado al serenazgo, han entrado a la vivienda y hemos podido detener a este individuo. Esperemos que en esta oportunidad, ya que el procurador ha hecho la denuncia, esperemos que esté donde tiene que estar esta persona. Nosotros de repente estamos en desventaja entre estos individuos, pero vamos a seguir luchando contra la inseguridad. Vamos a seguir luchando porque los vecinos piden el apoyo a la Policía Nacional y al sereno y estaremos ahí para servirlo. Puesto que sí, Diana. Es que estos sujetos son un peligro para la población. Si agreden a un sereno, imagínense cómo pueden actuar con los vecinos. Efectivamente, y la agresividad, como vemos en las imágenes, o sea, no solamente es de palabras o de golpes a puño, sino armas. O sea, este sereno, si no pone la mano, el brazo, perdón, pudo haber sido hincado en la espalda. ¿Qué consecuencias hubiera traído todo esto? Y no contento con eso, con una piedra romperle la cabeza. Este sereno en estos momentos, si bien es cierto, así ha atendido, pero no está bien. Eli, ¿te escuchamos? Ya justamente la interrogante, ¿cómo se encuentra el trabajador municipal? ¿Cuál es su estado de salud? Porque este ataque fue gravísimo. ¿Cuál es el estado actual de salud de este sereno, que ha sido atacado salvajemente por estos sujetos? Bueno, en la cabeza tiene cinco puntos, la herida en la mano, la herida pulsocortante que ha tenido con este metal, está en tratamiento, está dañado el sereno. O sea, nosotros lo que pedimos a la población, que si bien es cierto, hay llamados, vamos a acudir a esos llamados. Pero no esperamos estas situaciones, como reitero, no es la primera vez que sucede esto. O sea, los vecinos llaman. Algunos vecinos, de repente, de forma anónima llaman, acudimos y encontramos estos individuos. O sea, no es delincuentes a la final. Porque ya tenemos conocimiento que este señor tiene antecedentes policiales, penales, y aparte de ello, tiene las mismas circunstancias con la Policía Nacional en sí, también este comportamiento. Entonces, queremos que esto ya frene. Ahora, ustedes se han percatado de este hecho y han mandado refuerzos gracias a las cámaras de seguridad que tenemos en imágenes y que están desplegadas en forma estratégica y también están ligadas a este nuevo aplicativo que ha lanzado la Municipalidad del Agustino, denominada El Agustino Te Cuida. ¿Cómo funciona para que los vecinos del Agustino tengan un poco más de conocimiento al respecto? Claro, es cierto. Nosotros, por ejemplo, tenemos 171 cámaras operativas. Aparte de ello, ponemos a disposición una herramienta de seguridad que permite a los vecinos a través del celular poder hacer una llamada. Por ejemplo, tenemos tres categorías. En la categoría de delitos, ¿no? Robos, hurtos, accidentes, mayormente tenemos las llamadas. Entonces, solamente... Ahí tenemos en imágenes. ¿Cómo funciona? Aplicamos esta y llega a la central de seguridad ciudadana, llega una alerta. Inmediatamente vemos en el mapa en qué lugar se está sucediendo. El detalle ya lo ponen las personas, qué es lo que es, robo, accidente o hurto. Una alerta pánico. La móvil que esté en el sector, porque hemos sectoricido nueve sectores, inmediatamente llega al lugar y estamos atendiendo a los vecinos. Son herramientas de seguridad que nos permiten dar tranquilidad a los vecinos. Eli, nos permite, por favor. Eli, te escuchamos. Sí, Diana. Sería importante también saber qué pasa con los vecinos que, lejos de apoyar al trabajador municipal, lo agredieron. Ellos también se van a exponer a algún tipo de sanción. ¿Qué pasa con ellos? La pregunta en estudios es qué va a pasar con estos malos vecinos que agredieron también a este sereno, lejos de ayudarlo, ya que había acudido a su llamado de incomodidad. Claro, definitivamente ya el procurador está haciendo la denuncia que corresponde. Vamos a dar el seguimiento. Nosotros vamos a seguir con nuestro patrullaje, porque esto no nos puede amilanar. Muy por el contrario, nosotros nos debemos a la población agustiniana, a la solitud, a dar tranquilidad a la vecina. Y creo que en esa tarea estamos y creo que vamos a cumplir. Aparte de ello, diagnosticando el distrito, qué es lo que necesitamos, ya nuestro alcalde de Rechazoria ha permitido que hace dos días ha sido inaugurado prácticamente el lanzado, el escuadrón verde, el grupo Terno, en nuestra instalación. Tercer y cuarto piso se ha cedido a esta unidad especializada para que trabaje con nosotros. Muchas gracias. Gracias, ese es el detalle, Eli, del funcionamiento de la seguridad en el Agustino y lamentable pues esta actitud que ha dejado con un sereno herido. Ahora, esta no sería la primera vez que estos hombres de seguridad están atacados por delincuentes. Hay que recordar que en el mes de agosto un sereno también fue atacado por un cantante de chicha en Villa El Salvador. Así que es lamentable porque ellos se encuentran pues desprotegidos. Los acuden al llamado, al cuidado de la población y es la misma población quienes los atacan. Increíble, increíble. Diana, gracias por reportar esta situación. Muchas gracias también al representante del distrito del Agustino. Esperemos que no se vuelva a repetir.